Ya no bajan ahí. Ya compadre. Ya compadre. Espérate. Vamos a colombia aquí. Pero abre, tira, abre. Espérate, ya está. Espérate. Está ya, ya. Ábrelo. No, 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 déjalo. Abre, abre. Por eso es Dios. Vamos, por eso. Sí, sí. Una, dos, tres. Espérate, espérate. Vamos, José, tira, tira. Espérate. Ábrese, tú más, José. Está el abrazo, espérate. Está el abrazo, espérate. Una, dos, tres, vamos. Chéquenle ahí con la pala para que no se le vaya a abrir. Una. Sí, tira. Ya, échiste. Una. Ábrele más, José. Ábrele más, abre más. ¡No, espérale! Ábrele más, su mano. Sí. Ábrele. Para atrás, para atrás. Cállate. Para atrás. Sí, sí. Sí, sí. Túbele, túbele. Túbele. Rodríguez, bájale. 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 Bájale, compáre. Bájale, Juan. Bájale, bájale. Bájale tú, Juan. Ahí está. Bájale. 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 La parrilla, la parrilla Acá están en el bote, manito ¿Está de echar un sal? Sí Aguas Aguas, compas Ahí está, ahí está Y luego las camas Dale, ahí está, me voy a pasar Hay otra detrás de ti, rano La otra, la otra está La otra, ponle una, ponle una No, 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 no Dale, dale, rano Dale, dale, rano Con guarro, pero al revés Ahora sí, la carne Ahora sí, la carne Ahora sí, la carne Agarra, no son los padres Pasa los caras 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 Con tu mano, caras Pasa los caras